El secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, presidió el lunes una sesión de estudio grupal del Buró Político del Comité Central del Partido, durante la cual puso énfasis en mejorar la implementación de la línea organizativa del partido en la nueva era para fortalecerlo. El secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, presidió la sesión del Buró Político del Comité Central del Partido sobre cómo estudiar e implementar la línea organizativa del partido en la nueva era. El mandatario chino expresó que el objetivo fundamental es mantener y fortalecer el liderazgo general del partido y proporcionar una fuerte garantía para el avance del socialismo con peculiaridades chinas. Xi Jinping pidió a todos los comités y sus departamentos de organización que utilice las teorías para guiar la construcción organizativa con más reformas e innovación e instó a mejorar su capacidad para liderar políticamente, guiar a través de la teoría, organizar a las personas e inspirar a la sociedad. El presidente Xi también subrayó la necesidad de mejorar la capacidad de gobernanza de los funcionarios a través de una reforma más profunda del sistema y los mecanismos para el desarrollo de talento e hizo hincapié en la mejora de las instituciones organizativas del partido con normas y regulaciones específicas. Con motivo de la conmemoración del 99º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China el 1 de julio el secretario general Xi Jinping extendió un mensaje de felicitación a todos los miembros del partido en nombre del Comité Central. CGTN en Español